No, tengo información general, pero por lo común no me meto en estos asuntos, o sea, no. Creo que cada instancia tiene que ser responsable de sus actos, en este caso es la fiscalía y existe el Poder Judicial y así como el fiscal es autónomo, también el Poder Judicial, es autónomo, o sea, no hay poder absoluto. Si hay alguien que injustamente siente que está siendo juzgado, puede acudir a otra instancia. Entonces, es lo que yo sostengo. No sé cuáles son las consideraciones sobre este caso, sobre el juicio en especial, creo que son instancias, es la fiscalía, pero después están los jueces, existe el amparo, o sea, no puede haber un poder omnímodo, algo todopoderoso. No, si no lo es el presidente, si no ejerce el presidente ese poder ilegítimo, omnímodo, autoritario, pues nadie lo puede ejercer. Nadie. Desde luego, existen opiniones distintas, aquí vemos, pero hay que apegarnos a los procedimientos legales y hacer válida la máxima de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie.